Muy buenas tardes, ¿cómo están alumnos del octavo grado? Les saluda la profe Romina. Nuevamente nos volvemos a encontrar el día de hoy para un nuevo desarrollo de contenido en la materia de Historia y Geografía. Antes de iniciar nuestra clase, entonces, me gustaría que observemos en pantalla estas imágenes, donde vemos un poquito, donde dice Línea del Tiempo, Evolución Histórica del Turismo. Vamos a mirar un poquito desde dónde vino evolucionando el turismo, desde qué época, ¿verdad? La época antigua, viajes por intereses políticos. En esta época, vamos a decir que ya se realizaban turismos, pero vamos a decir con otras miras ya, ¿verdad? En el sentido de que solamente se hacía viajes por intereses políticos, económicos, religiosos, ¿verdad? En Grecia, por ejemplo, desplazamientos motivados por las Olimpiadas, ¿verdad? Y los romanos frecuentaban aguas termales, ¿verdad? Entonces, de esa manera ellos realizaban esos viajes, ¿verdad? En la Edad Media, por ejemplo, ya podemos ver que surgen las peregrinaciones religiosas, también las peregrinaciones como, por ejemplo, Camino de Santiago, la Compostela, ¿verdad? Los viajes a la Meca, ¿verdad? La inclinación turística. Era un poquito menos frecuente. Y en la Edad Moderna, ya vemos que la peregrinación ya continúa durante esta etapa, ¿verdad? Por ejemplo, ya se realizaron grandes expediciones marítimas de los españoles. Los jóvenes aristócratas, al finalizar sus estudios, realizaban el Gran Tour, ¿verdad? Entonces, ya era más avanzado y vamos a decir que ya realizaban el turismo, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar un poquito aquí, que en la Edad Contemporánea también ellos hacían un viaje por placer, ¿verdad? Nada más por placer. También, por ejemplo, ellos realizaban una invención de la máquina de vapor, ¿verdad? El turismo, propiamente dicho, nace en el siglo XIX. Y en el siglo XX ya podemos ver un poco que el desarrollo turístico interrumpió por la Primera Guerra Mundial. Después vemos ya la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde aquí ya vemos un poquito que el turismo internacional crece a un ritmo superior, ¿verdad? Donde vemos que cada vez más hay más turistas, más lugares que visitar, ¿verdad? Entonces ya fue explotándose el turismo. Vemos un poquito aquí un rating, ¿verdad? De los países que son más visitados, ¿verdad? Número uno, por ejemplo, está en los Estados Unidos, ¿verdad? Que está y vemos, vamos a decir que millones de personas visitan el lugar, ¿verdad? También España, Reino Unido, Italia, China, Francia, son los lugares más visitados en cuanto al turismo, ¿verdad? Bueno, nuestro tema de hoy entonces, antecedentes históricos y origen del turismo, clases de turismo, interno, externo, importancia del turismo como impulsor de las actividades económicas. Bueno, vamos a mirar un poquito nuestra página 71 y 72 y vamos a mirar nuestros ejercitarios y poder comentar así nuestro tema de hoy. ¿Qué es lo que es el turismo, verdad? Cuando nosotros hablamos de la palabra turismo, hablamos que es un fenómeno social que tiene un impacto económico favorable para las comunidades receptoras. ¿En qué consiste? Consiste en el desplazamiento de personas por diversos motivos desde su punto de residencia fija a otros lugares en donde se constituye en la población flotante de ese lugar, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas, por ejemplo, vamos a decirle, viaja o se desplaza de un lugar a otro, constituyéndose así como un turista, ¿verdad? Esto puede ser ya sea cultural, educativo, profesional, económico, de salud, deportivo y muchos más, ¿verdad? Bueno, luego dice el resumo de los antecedentes históricos y origen del turismo, ¿verdad? Bueno, nosotros vemos un poquito que el turismo, como ya les había mencionado, nació en el siglo XIX como una de las consecuencias de la revolución industrial. ¿Cuál es lo que era el propósito? El principal propósito era el descanso, el ocio, la cultura, la salud y también los negocios, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, vamos a decir, fueron motivados por guerras, por los movimientos migratorios, por la conquista y también el comercio. Anteriormente, por ejemplo, en la Grecia Antigua se tenía una gran importancia al ocio. Los desplazamientos más importantes siempre ocurrían, por ejemplo, para consagrarse a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Peregrinaciones religiosas, como les había hablado, ¿verdad? Y otros más también, ¿verdad? Luego ya se fue manifestando ya las peregrinaciones con más habitualidad. También en la Edad Moderna ya se iniciaron los viajes de los jóvenes aristócratas. Y de esa manera fue desarrollándose un poco y fue creciendo hasta llegar a, vamos a decir, a explotarse el turismo. Y ser uno de los principales, vamos a decir, es que hoy en día se realiza, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas lo único que a veces terminamos nuestro curso y lo único que queremos es irnos a conocer lugares, ¿verdad? Queremos viajar, queremos conocer otros mundos, otros lugares. Bueno, aquí, por ejemplo, también vemos que tenemos clases de turismo, tres clases de turismo que son el nacional o doméstico, el turismo internacional y el turismo alternativo. El turismo nacional o doméstico, por ejemplo, es el movimiento de turistas dentro del mismo país. Por ejemplo, yo me voy a ir acá a Asunción, ¿verdad? O me quiero ir a la costanera, ¿verdad? Entonces, aquí en la ciudad no más. Y el turismo internacional ya es el desplazamiento de un país a otro. Por ejemplo, me voy al Brasil, me voy a la Argentina. El turismo alternativo son otras formas de desplazamiento. Por ejemplo, puede ser místico, vivencial, ecoturismo cultural y aventura. Muy bien, luego en el número tres nos dice un poco, escribo lugares donde puedo realizar turismo místico, vivencial, ecoturismo, turismo cultural y aventura. Podemos fijarnos un poco que cuando hablamos de turismo místico, está relacionado con la necesidad del viajero de vivir una experiencia que le permita elevarse, encontrarse consigo mismo, integrarse con la naturaleza y encontrarse con Dios. A veces queremos estar así en un lugar, ay, cómo quiero irme a estar en un lugar tranquilo, ¿verdad? En un lugar donde haya muchos árboles, decimos, ¿verdad? Y vamos a poner un poco ahí dónde lo que es ese lugar, dónde lo que es ese lugar donde yo puedo encontrarme conmigo mismo, donde puedo ver la naturaleza, estar un poco en paz. Vamos a pensar un poco y dónde podría ser ese lugar. Luego tenemos el turismo vivencial, que será cuando el viajero convive con una familia local aprendiendo sus costumbres, hábitos cotidianos como la vida en el campo, el trabajo de la tierra, el cuidado de los animales, la pesca, la caza. ¿Dónde será ese lugar que nosotros aprendemos eso? Luego tenemos el ecoturismo, que está ya relacionado con viajar a zonas poco pobladas por el hombre, ¿verdad? Para estar en contacto con la naturaleza también, ¿verdad? De repente aquí, por ejemplo, nosotros, ¿dónde nos vamos, verdad? De repente aquí en Pedro Juan solemos ver ese lugar de Chacurru, por ejemplo, donde es súper lindo el lugar, ¿verdad? Donde son poco pobladas, a ver, vamos a decirle, es un poco alejado, es un lugar muy bello, donde podemos nosotros, vamos a decir, observar y ver un poco cómo es, apreciar un poco la naturaleza. Luego tenemos el turismo cultural, que ya está relacionado con viajar a lugares donde conocerán y aprenderán el arte, la historia. Además, por ejemplo, se visita comunidades ancestrales para relacionarse con artesanos y músicos, ¿dónde sería ese lugar? Bueno, luego tenemos el turismo de aventura, que está relacionado con viajeros que buscan recreación al aire libre. Por ejemplo, esto requiere de esfuerzo físico y actitud mental para su desempeño y gran descarga de adrenalina. ¿Dónde solemos ver que se realizan eso? Vemos algunos lugares donde se van y la gente realiza esos tipos de esfuerzo físico. Entonces, solamente van a poner el nombre ustedes ahí, ¿verdad? Y nada más que eso es nuestro, vamos a decir, nuestro, nuestra tareita de hoy, ¿verdad? Al término entonces vamos a enviar con nombres, apellidos y grados, ¿verdad? Cualquier duda y consulta también estamos en línea. Que tengan una buena tarde, nos reencontramos en la próxima clase.